Mis amores, venme una vez más a este tu canal NovelasRD Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Para que estés al tanto de todo lo que pueda pasar en tu telona favorita, vivir de amor Y bueno mis amores, en los próximos capítulos de vivir de amor Estaremos viendo unos capítulos interesantes Así que suscríbete, actives la campanita y dime por qué no lo has hecho Así que empecemos Sebastián, muy preocupado Le informa a José Emilio que no hay dinero suficiente para cubrir el salario de los trabajadores Por lo que asegura que la empresa está al borde de la quiebra Esta noticia de ha impactado a José Emilio Sin embargo se siente culpable de que haya permitido que la compañía llegue hasta este punto Lograr su vez tras la denuncia de Rebeca en contra de Cristina La policía llega a la casa de los riberos y vemos como la comunican a Cristina Que ella es la principal sospechosa del asesinato de Mauricio Por lo cual mis amores, vemos como llevan una orden judicial Que tendrá que registrar la casa de inmediato Esto deja anodada a Cristina Pero sobre todo la familia ¿Podrá aclarar este malentendido? Ya que vemos que a Cristina se la llevaron presa José Emilio llama a Misael y le avisa que la mayoría de los ejecutivos de la empresa Van a recibir la mitad de su salario Pues necesitan sacar la compañía a flote Así que sin embargo mis amores Esto no lo pone para nada contento a Misael Ya que este le advierte que de ninguna manera Va a poner en riesgo sus acciones Por lo que se le olvida contar con él ¿Cómo creen ustedes que acabará esto? ¿Qué hará Misael? ¿Qué hará José Emilio para sacar la empresa a flote? Más adelante mis amores, vemos en par de horas buscando pistas Las policías lograrán encontrar Así que mis amores, como vemos el Brian Fue atrapado definitivamente con la ayuda de Luca Por lo que es trasladado al reclusorio Donde se espera que por fin recibirá el castigo que se merece Sin embargo lo más seguro es que no quiere hundirse solo Por lo que estaría diciendo Y estaría decidido llevarse a varios entre las patas Echándolo de cabeza a Rebeca, Misael y a Mika Posiblemente estaremos viendo al Brian Hablando y contando todo ¿Será este el fin de Rebeca, de Monique y Misael? Más adelante mis amores, Alma no puede más con su consecuencia Es por eso que decide corregir los errores que cometió En quedarse con Rebeca Y como forma de agradecimiento a Angeli Por no haber denunciado Toma valor y entrega a José Emilio las pruebas de Rebeca Amite que fue ella quien la envenenó Y que además el bebé que esperaba era de Misael Y si este no habló fue por miedo a que le hicieran algo Ella por fin logra decir toda la verdad Y pide que le den protección Sin embargo espera que tengan a Rebeca Dice que su amor por Angeli Triunfe ya de alma decir todo esto Veremos como José Emilio queda en shock Pero sabes que ahora tiene sus manos Que podrá deshacerse de Rebeca Y volver a los brazos de Angeli Así que estaremos viendo como José Emilio Estaría acabando con la vida de Rebeca De una vez por todas Ya lo que tanto queremos Así que si quieres enterarte de todo Te invito a que te suscribas y actives la campanita Así que nos vemos en el siguiente video Este es tu canal Novelas RD Hasta la próxima